poder iniciar la grabación de esta columna que vamos a estar compartiendo con Jacqueline Basalo quien es licenciada en Ciencias en Derecho y Ciencias Sociales, es doctora también en Derecho y Ciencias Sociales es investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, vamos a escucharla en la mañana de hoy con su columna correspondiente en este caso hablando sobre la persistencia colonial en la Universidad Nacional de Córdoba así que bueno, los dejamos con esa columna y ya volvemos en un ratito con más Buen Día Buena Vista Sí, claro, como ya lo fuimos anticipando a través del Facebook la idea hoy es repasar un poco la historia de la Universidad de Córdoba ya que se están por cumplir los 100 años del aniversario de la Reforma y hay eventos por todos lados y están saliendo por todos los medios la agenda de festejos y reflexiones entonces bueno, lo que les proponía para hoy era partir de un texto que escribió Deodoro Roca, el famoso manifiesto liminar ¿no es cierto? era una de las figuras más emblemáticas de la Reforma de 1918 un abogado egresado de ese entonces donde él decía que los reformistas se alzaban contra esa Córdoba monárquica y monástica de algún modo, digamos, a Córdoba a la universidad le incluía en lo que era Córdoba a nivel identitario ya la idea de la docta estaba vigente en el ambiente y entonces la idea era alzarse contra esa Córdoba y contra esa universidad y lo lograron de hecho, dieron el puntapié inicial sí, 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 bueno, la historia de la Universidad Nacional de Córdoba que todo estudiante de cualquier carrera de la facultad la conoce y se hace un poco de la piel de esta reforma universitaria y estos estudiantes que se alzaron y bueno, es parte del cursillo, podríamos decir, de todas las carreras de la universidad Exactamente, sí, tal cual, depende de la carrera que estés haciendo te la van dando de algún modo o de otro reflexionando, digamos, en torno a ciertas cuestiones que atravesaron la larga historia de la Universidad de Córdoba sin embargo, hoy vamos a trabajar un poco pensar en las persistencias coloniales que había en esa universidad al momento de la reforma, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto, me reinteresa Mira, Tom, como primer punto ¿Por qué Deodoro y por qué los reformistas dijeron la Córdoba monárquica y monástica? Me interesó justamente arrancar con esa frase porque se enlaza con lo que vimos o con lo que charlamos el viernes pasado contra esos revolucionarios esos cuatro revolucionarios que se alzaron en Córdoba a favor de la monarquía precisamente Sí, sí, sí Entonces, claro, entonces un poco, digamos Deodoro Roca en ese texto está tomando está retomando esa parte de Córdoba, ¿no es cierto? Monárquica con ideas jerárquicas, sociales muy emparentadas a la monarquía y bastante lejos de lo que se pensaba una república ¿no? Pensemos que ya hacía medio siglo que se había instaurado el Estado Nacional en Argentina con una constitución nacional con la idea de ciudadanía bueno, se había abierto el voto universal y obligatorio para todos los varones en el año 1912 sin embargo, en Córdoba había fuertes persistencias coloniales en la sociedad y en la universidad lo que no ocurría, por ejemplo en la UBA o en la Universidad de La Plata que ya existían por ese entonces y tenía que ver, claro y tenía que ver con la historia propia ¿no es cierto? de Córdoba, de sus lazos familiares volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, aquel octubre de 1819 de los contrarrevolucionarios de Córdoba los sectores más importantes y los intereses familiares que todavía persistían en la sociedad cordobesa y que dejaron, me imagino, mucho rasgo mucha descendencia por así decirlo de este colonialismo que bueno, se iba erradicando de todo el país pero sin embargo, en Córdoba todavía parecía sostenerse Exactamente vos sabés que la elección del rector Antonio Nores que era un miembro de la Córdoba Frates una logia de la Córdoba más tradicional y reaccionaria de ese entonces que fue uno de los fundamentos uno de los, de la toma del rectorado lo eligieron varios primos hermanos a él digamos, en el seno del consejo superior que funcionaba en ese entonces ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de esas familias que se habían reactualizado a lo largo del tiempo y que eran las únicas que daban clase al menos en la facultad de Derecho eso se veía con mayor claridad desde tiempos coloniales o sea, los herederos de los primeros profesores seguían dando clase eran transmisiones de cátedras casi familiares o de amigos y no había concursos públicos digamos entonces, bueno era un grupo de personas que estaba en tribunales en las aulas ¿no es cierto? en la justicia y estamos hablando de ese entramado ¿no es cierto? esa forma de funcionar y vivir en la sociedad y eso es uno de los motivos también que están reclamando los reformistas ¿no? Uf, sí, sí la verdad que le estoy anotando un par de cosas ya después te voy a preguntar Dale bueno, y otra cosa que quería contar porque esto no siempre se sabe o sea, es que en tiempos coloniales para entrar a la universidad además de ser de la élite por supuesto y además de tener dinero porque era una universidad paga había que presentar una documentación que se llamaba expediente de limpieza de sangre así como lo escuchas expediente de limpieza de sangre con este expediente vos como estudiante tenías que probar ¿no es cierto? de que no que no eras descendiente de esclavos de indígenas de judíos de moros ¿no es cierto? digamos de toda esa parte de la sociedad que la monarquía no quería en la dirigencia colonial ¿no es cierto? ¿por qué? porque la universidad forma la dirigencia colonial los abogados y los sacerdotes que después trabajarán para la iglesia y para la monarquía desde los púlpitos por lo tanto entonces había que probar ese origen ¿no? o la falta de ese origen estos expedientes que España los instrumentó para todas las universidades justamente también enlazada con el trabajo que hacía de inquisición de persecución ideológica y también de persecución de ciertos grupos específicos en la universidad de Córdoba se siguieron solicitando casi hasta mediados del siglo XIX después de la revolución de mayo después de la revolución de mayo después de la asamblea del año 13 que abolió la inquisición la universidad de Córdoba seguía pidiendo esos documentos ¿no? entonces obviamente este peso esta carga colonial que tenía la universidad este modo de funcionar llegó y digamos hasta finales del siglo XIX obviamente esa camarilla de personas que venían de una misma familia con poca incluso con poca formación intelectual ¿no es cierto? con muy poca investigación que se hacía con muy pocos libros que se leían y se daban para estudiar con programas muy retrasados de las materias bueno contra esa universidad se está alzando la reforma increíble ¿no? increíble la verdad que la historia de bueno de esto ya lo de los expedientes de limpieza de sangre me dejó como sin palabras ¿no? increíble que se hayan permitido bueno a ver digo por ahí la universidad hoy por hoy el cupo parece ser uno de los filtros a la hora de entrar a la universidad en esa época era ser o no ser hijo de sangre extranjera ¿no? que loco eso bueno sí sí y no solo además sino no ser hijo ilegítimo o sea es decir no ser hijo digamos no ser hijo de alguien que no había sido digamos que no lo había reconocido como hijo legítimo porque acuérdate que en ese momento los hijos se legitimaban a través del casamiento en la iglesia ¿no? entonces claro o sea están tratando de formar una dirigencia pura comillas para eso ¿no es cierto? que conducirá bueno lo que lo que ordenaba la monarquía en ese entonces pero lo lo paradójico de la universidad es que después de la revolución habiendo cambiado la sociedad la sociedad movilizada combatiendo las mujeres participando digamos muchos muchos varones de la sociedad que no pertenecían a la élite pero que habían obtenido un espacio un nuevo lugar en la sociedad fundamentalmente en la carrera de las armas no podían ingresar sus hijos a la universidad porque estaban estos estatutos de tiempos coloniales ¿no? wow me quedo sin palabras Jaqueline la verdad que toda la historia siempre tiene eso y a veces nosotros bueno vemos los libros muy por arriba ¿no? esto te decía uno ingresa a comunicación social bueno tiene como obligado la materia de introducción a la universidad ¿no? justamente pero bueno hay muchas cosas que están bajo la lupa y bien que le llamemos así a nuestra columna porque bueno son cosas muy interesantes que tenemos la suerte de poder compartir con vos ¿no? de que nos cuentes sí bueno hay mucho digamos poder porque generalmente se hace digamos se hace hincapié en los días de la reforma en los hechos de junio de 1918 ¿no es cierto? en los documentos que produjeron en las fotos pero no siempre nos ponemos a reflexionar qué universidad ellos combatieron ¿no? y cuáles eran las persistencias coloniales de esa universidad pero además solo le atribuimos a los reformistas o a las figuras más emblemáticas de la reforma estas reflexiones o estas ideas pero en realidad había ya algunos miembros de la universidad a finales del siglo XIX que estaban parándose en la universidad misma y cuestionando el modo en que se daba clase cómo se estudiaba qué se enseñaba si vos querés el viernes que viene podemos seguir con algunas de estas reflexiones porque hay cosas maravillosas que sucedieron en Córdoba en la ciudad y en la universidad y que involucraron a buena parte de la sociedad con lo que se discutía ahí dentro me reparece me parece que la historia de la universidad bueno es tan amplia y tiene cosas tan interesantes que bueno sí estaría buenísimo seguir compartiendo estas columnas Jacqueline con un poco de esto de la historia de la universidad y bueno también viendo un poco con esto de una perspectiva también de género de poder ver en qué se estuvieron destacando las mujeres en la historia también porque seguramente vamos a encontrar entre muchas de ellas a personajes que nos van a ir contando partes de esta historia bajo la lupa exactamente exactamente sí lo vamos a ir haciendo viernes a viernes y también repetir Tomás que si la gente tiene inquietud con algún tema que proponga estamos encantados de recibirlos comentarios o críticas también bien bien exacto bien bien hecha la promoción de esta columna que tenemos la suerte de tener a Jacqueline Basalo que bueno nos trae todos los viernes a esta hora a partir de las 10 de la mañana esta columna y sí estaría buenísimo que la gente si tiene alguna incógnita por lo general los estudiantes muchas veces también preguntan sobre la historia y bueno y muchas veces los grandes nos quedamos así como con muchas ganas de responder y bueno y con falta de datos pero bueno está bueno estos datos que son así muy del lado B por así decirle de la historia así es y voy a decir que toda esta toda esta información está en los archivos ya está escrita está escrita por algunos historiadores en mi caso también bueno lo de los estatutos del inicio de sangre lo escribí bastante yo hace un tiempo pero bueno por ahí tal vez que circulan los ambientes más académicos y está bueno lo que podamos hacer todos los viernes porque de algún modo estamos compartiendo lo que hacemos ¿no es cierto? en el CONICET o en la universidad pública con la investigación con los fondos que destinan a nosotros y bueno al fin y al cabo son fondos públicos y tenemos que compartir todo lo que lo que podemos conocer o saber o descubrir en algún momento excelente y me parece que también esto ¿no? de la universidad que algunos la ven como muy lejanas que no pudieron tener el acceso en su momento de poder hacer una carrera universitaria y hoy tienen o tenemos la suerte de que hay familiares más chicos que están recurriendo a esta casa de estudio ¿no? que es la Universidad Nacional de Córdoba que tiene tanta importancia a nivel del país pero que más allá de eso es un ambiente en el que también nos tenemos que sentir como impregnados de alguna forma ¿no? al conocimiento y mucho más al conocimiento de la universidad me parece así es y está bueno también me está excelente lo que decís Tomás porque hoy digamos el gran problema del acceso fundamentalmente tiene que ver con lo económico ¿no? si bien la universidad es gratuita bueno la gente que no vive en la ciudad o incluso gente que vive en la ciudad no puede llegar hasta la universidad por muchas trabas por muchas trabas no solo es un pasaje de colectivo ¿no? por muchas otras pero la gente que vive en el interior también la tiene complicada porque hay que venir a vivir a la ciudad y eso tiene sus costos hay una historia de la falta de accesibilidad también de muchas personas en la universidad y también lo podemos ir viendo si te parece me parece excelente y me parece que vamos a tener una larga unos largos viernes para poder charlar con vos Jacqueline y bueno lo que va del año mirá nos queda todavía muchas semanas para recorrer esta historia de no solamente de la universidad sino también ponerle un poco de esta del lado B de la historia la historia bajo la lupa a toda la sociedad me parece que por ahí vamos a ir bueno te agradecemos mucho algo más que queda alguna invitación que quieras hacer alguna canción que quieras escuchar no sé el micrófono en este caso el aire es tuyo para hacer una invitación no sé si hay alguna actividad que quieras invitar o invitarnos a leer algún libro algunos artículos que te parezcan que se puedan encontrar por internet bueno mira hay bueno hace unos años con Diego Tatian cuando trabajamos cuando él dirigía la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba comenzamos a publicar libros que tenían que ver con la reforma universitaria y sobre la obra reunida de Deodoro Roca ¿no? Deodoro Roca que fue un abogado maravilloso con muchísimas aristas en su vida con muchísimas inquietudes bueno él tiene trabajos vinculados a la historia de la ciudad al urbanismo de la ciudad a la reforma universitaria eso se puede conseguir en todas las bibliotecas está dando vueltas pero también hay mucha información sobre la reforma en internet a la que uno pueda acceder y que se den vuelta por la universidad se den una vuelta en la semana que viene hay un gran evento que se llama La Cres donde van a venir más de 6.000 personas invitadas de todo el mundo para reflexionar sobre la universidad pública los problemas que hay en la universidad pública es cuestión de revisar un poco la agenda de la Universidad Nacional de Córdoba y obviamente es de entrada gratuita y pueden bueno pueden participar de estos eventos perfecto Jacqueline buenísimo seguramente vamos a hacer alguna nota o algo vamos a estar charlando sobre eso ya nos vamos a poner en contacto para hacer una producción y poder ver si podemos hablar con alguien de este evento que se viene ¿te parece? por supuesto que sí contá con eso ahí está buenísimo bueno Jacqueline te despedimos que tengas un hermoso fin de semana y te agradecemos mucho por esta columna que haces todos los viernes no gracias a ustedes un placer y te despedimos y te despedimos te despedimos